¡Hey! ¿Qué tal? ¡Todos muy buenos días! ¿Cómo están? Mi nombre es Paco y les doy la bienvenida a un noticiero más. Hoy se vienen noticias muy perronas sobre diferentes cosas. Overwatch 2, obviamente Resident Evil Village que no puede faltar ahorita que está súper de moda. También vamos a estar hablando de una estafa maestra a cargo de una señora que fingía vender Playstations. Y muchas, pero muchas cosas más. Así que bueno, si están listos, ¡vamos a darle! ¡Suscríbete al canal! Y a pesar de que no le fue tan bien, es actualmente el juego más vendido en este país. No en este en México, o sea en Japón. A eso me refería. El punto aquí es que no sabemos si realmente va ganando Resident Evil por su popularidad. O porque allá no se vendan tantos juegos. O qué es lo que está pasando aquí. Porque digamos que antes de Resident Evil el que tenía la corona, el juego más vendido en este momento, era Pokémon Snap, que ya sabemos que es un buen juego. Sin embargo llegó Resident Evil y a pesar de que ha tenido malas ventas, ya es el juego mejor posicionado y más vendido de la tierra del sol naciente. La verdad aquí lo que me queda decir es que pocos juegos venden. O sea literal imagínense, Resident Evil Village. El juego de la saga de Resident Evil menos vendido es el que domina las ventas en Japón. Vaya dato perturbador. Ahora sabemos que ahorita hay una escasez brutal con el PlayStation 5 y todos quieren comprarlo. Pero en tiendas oficiales, en tiendas de videojuegos ya no encuentras. Están out of stock. O sea que no tienen inventario los muchachos. Entonces qué está haciendo la gente. Está recurriendo a buscar a compradores aparte. O mejor dicho a vendedores aparte. A estas personas que te dicen, oye yo ando vendiendo mi PlayStation 5 porque a lo mejor ya no me gustó. Oye yo compré muchos y los quiero revender, etc. El punto es que en Japón hicieron una estafa pero brutal gracias a esta situación. Y es que una mujer de la prefectura de Shiga en Japón pagó aproximadamente 550 dólares por lo que era un PlayStation 5 que le había comprado a otra mujer de esa misma prefectura. Se hizo la compra, la mujer le mandó el paquete con el PlayStation 5 y cuando la señora que lo compró recibe el paquete y lo abre se encuentra con que únicamente venían dos botellas de agua. Así es, literal pagó 550 dólares por dos botellas de agua. Qué tremenda estafa, qué mala onda que hagan este tipo de cosas. Y es que cabe recalcar que después de esto la mujer que compró el PlayStation 5 le escribió a la que se lo vendió y le dijo Oye no manches, qué onda, pues nada más me llegó, me llegaron dos botellitas de agüita a mi Play. A lo que la mujer estafadora nunca le contestó, la dejó en visto, la bloqueó y bye. Por lo que la mujer que lo compró dijo Ah, no me quieres contestar neni, no me quieres contestar mana. Pues bueno, te voy a denunciar con las autoridades pertinentes. Y afortunadamente se hizo justicia señores. Y es que fue arrestada Ikuko Tokuoka, una mujer de 41 años que fue precisamente la que vendió el PlayStation 5 y que realizó esta estafa. La mujer afirma, la sospechosa, la encarcelada, la fraudulenta afirma que no se acuerda qué mandó en ese paquete y que pudo haber confundido las compras y por eso llegaron dos botellas de agua. Digo, ojalá su versión sea real y todo haya sido un error y no haya sido una tremenda estafadora. Y si sí lo es, castíguenla muchachos. Con los PlayStation 5 y con la integridad de la gente no se andan metiendo. Siguiente noticia fanáticos de Overwatch. Y es que ya habíamos platicado sobre Overwatch 2 y sobre que ya nos iban a decir futuras cosas y futuras mejoras y prácticamente ponernos al tanto del desarrollo de este nuevo título. El punto aquí es que ya se realizó un evento en donde se dijo todo esto fue vía streaming y el punto es que dijeron Oigan, ya les tenemos noticias y esto es algo de lo que vamos a ver en Overwatch 2. Y lo primero que nos dejan caer es que va a disminuir el número de personas que van a poder estar en cada equipo durante las partidas PvP. Algo que los fanáticos no recibieron bien porque obviamente es disminuir los equipos. Es cambiar el esquema de juego que ya estabas acostumbrado a jugar. Y mira, para entrar más a detalle, Blizzard Entertainment lo que hizo fue disminuir una persona por equipo, lo que quiere decir que ahora en lugar de haber 6 va a haber 5 en cada partida PvP. Esto lo hicieron principalmente porque decían que el esquema de juego con 6 jugadores de cada equipo era complicado. Era difícil poder seguir un ritmo sabiendo que hay tantas personas alrededor del mapa haciendo no sé qué. Por lo que dijeron, vamos a quitarle una personita, vamos a ver cómo corre y cómo fluye este juego y vamos también a notar o a reconocer si esto ayuda a los fanáticos y les sirve a que sus partidas sean mucho mejores. Así que si tú juegas Overwatch y estás emocionado por el Overwatch 2, déjame saber en los comentarios qué opinas. ¿Crees a tu experiencia, a tu razonamiento que esto está bien o está mal? Pero ojo, aquí no termina todo. También hubo otra actualización de Overwatch 2 y lo que nos dijeron fue que la composición de los equipos cambiará y ahora solo va a estar limitada a dos personajes DPS. O sea, dos de soporte y solo un tanque. Así que pues va a estar complicado y va a estar diferente este Overwatch 2. Y bueno, vamos con esta noticia y es que en India se iba a realizar un torneo de Free Fire, obviamente como parte de toda esta onda de los eSports. El punto es que se iba a hacer un torneo que se va a llamar Free City Open en India. Se inscribieron muchísimos equipos, pero de entre todos los que entraron, descalificaron a nueve. Así es. Y es que Garena, que es, ya saben, el amo y señor de Free Fire, el creador de Free Fire, el que nos dio este juego, castigó a los usuarios, o mejor dicho, castigó a los equipos. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de estos nueve equipos había varios que tenían jugadores que estaban, por así decirlo, sancionados y no podían participar en los torneos. Aún así ellos dijeron, me vale, los metieron y órale tu sanción. Y lo que pasó con otros, es que de los equipos que había, había varios jugadores que estaban en diferentes equipos. Entonces, se dieron cuenta, Garena vio bien la lista de equipos, dijo, ¿qué onda, qué pecs? Estos muchachos ya están repetidos, sancionenmelos y quítenmelos de la faz del Free Fire, porque no los quiero ver en mi torneo. Y la verdad, era un torneo muy prometedor y que hacía que muchos jugadores estuvieran impacientes por poder probar esta emoción del torneo. Entonces, yo creo que aquí se hizo bien, no hay que dejar que jugadores que están en diferentes equipos entren a un torneo, porque así que chiste, o sea, ni te concentras bien en hacer que tu equipo mejore, porque pues si pierde uno, te vas al otro. O puedes hacer trampos, o sea, puedes decir, bueno, quiero que gane ese equipo, entonces voy a perder todo en este. Entonces, era algo muy fraudulento, lo sancionaron y qué bueno. Aplausos para esa decisión, señores. Y ahora vámonos con la última noticia del día, y es que Fortnite está consintiendo a todos sus jugadores. Epic Games, a pesar de pasar por la situación de varias demandas y estar haciendo un relajo ahí en el exterior, quiere consentir a todas las personas que juegan Fortnite y por eso les va a estar regalando un skin y accesorios brutales. Todo esto forma parte del paquete Sombras Callejeras, que es lo que va a estar siendo regalado de forma completamente free. O sea, no vas a tener que pagar nada. Pero la desventaja es que esto es únicamente para usuarios de PC. Solo ellos van a poder como que desbloquear este tipo de situaciones y desbloquear todo este paquete de Sombras Callejeras. Pero ojo, yo soy su amigo Paco, y yo vengo a decirles cómo lo pueden desbloquear para cualquier plataforma. Aquí les va el truco. Lo que tienes que hacer normalmente en PC para descargar este paquete gratuito es únicamente abrir el juego, iniciar sesión con tu cuenta de Epic Games e instantáneamente, después de haber iniciado sesión, te van a regalar todos los accesorios, que son el atuendo Ruby Shadows, el pico Shadow Slicer y el planeador Sky Shadow, ¿ok? Solo con iniciar sesión te lo van a dar. El punto aquí es que después de que lo recibas vas a empezar a desbloquear misiones que van enfocadas a ese paquete. Entonces, ya que tengas esas misiones, prácticamente tienes todo desbloqueado. El punto es que lo que tú puedes hacer si no juegas tanto en PC es descargar el juego de para PC, iniciar sesión con tu cuenta de Epic Games y una vez que lo hayas hecho, recibes el paquete, lo canjeas en la tienda, que por cierto, lo tienen que canjear ese mismo día si no va ahí. Lo canjean en la tienda y ya que hayan desbloqueado todas las misiones de ese paquete, únicamente apagan su computadora, se van a su Xbox, a su Play, a donde quieran y se ponen a jugarlo, ya que las misiones ya estarán disponibles y el paquete ya estará canjeado, por lo que ya van a tener el skin. Eso es lo que tienen que hacer, así que aprovechen que esto únicamente va a estar hasta el 17 de junio. Así que córranle, sáquenle jugo a esto, descarguen el skin gratuito, porque si no al rato se los van a andar cobrando en la tienda de Fortnite y van a tener que comprar pavos. Y bueno amigos, hasta aquí el noticiero de hoy, espero les haya gustado, les recuerdo yo soy Paco, aquí ando apoyando al buen Durán con estos noticieros y quiero recordarles que me encuentran en YouTube como de todo un Paco, voy a estar subiendo video en estos días y también les dejo aquí mis redes sociales en la descripción del video, ahí va a estar mi Instagram, mi Facebook y por supuesto mi canal de Twitch en el que transmito todos los martes para divertirnos muy, pero muy perrón. O mejor dicho, para pasarla muy bien. Nos vemos, el próximo noticiero tomen agüita, jueguen su juego favorito, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!